¡Japón! ¡Duelo a muerte por equipos! ¡Luchen como uno solo por el emperador! ¡Kawasaki Susi Araki! Hola a todos chavales, soy Alesby11 y estoy aquí luchando como un japonés en Call of Duty 5 con la bar. No, no estoy en un bar, estoy con la bar. Este arma pintoresca del Call of Duty 5, a la cual la tengo mucho cariño por el sonido que tiene. La cadencia yo creo más baja que he visto en mi puñetera vida. Y ese sonido característica de una máquina de escribir, ¿no? De las antiguas. ¡Ta, ta, 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 ta! Pues de esas, la verdad es que el sonido que hace se escucha desde, vamos, desde todo el mapa. Un compañero mío en esta partida también tenía la bar y lo escuchaba todo el rato. Y bueno, diréis, ayer trajiste dos vídeos de Call of Duty, hoy deberías haber traído Battlefield. Pues voy a contaros una historia muy bonita. ¿Por qué no he traído Battlefield 3 otra vez, la beta? Bueno, yo qué sé, no sé, la beta yo creo que está un poco ya vista, ¿no? Entonces, en cuanto salga el Battlefield 3 vais a tener miles y miles de gameplays de Battlefield 3, más que de Call of Duty, evidentemente. Porque es el juego que sale nuevo. Entonces, he dicho, pues mejor, ahora voy a subir un poco más de Call of Duty, para la gente que le guste más Call of Duty, pues se sienta más cómoda, ¿no? Y luego intentaré que haya más Battlefield. Más que nada, por lo que os digo, es un juego que sale nuevo, es la novedad, es a lo que yo voy a jugar más. Evidentemente voy a estar jugando solo Battlefield, o sea que... Yo creo que es mucho mejor subir solo a Battlefield. Bueno, el caso es que... No tengo tampoco el Bad Company 2. ¿Y qué has hecho con él, loco? ¿Qué eres un loco? Lo dejé, lo dejé a un amigo. Y diréis, ¿cómo dejas ese juego? No sé qué, bla, 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 bla. Bueno, os lo explico tranquilos. Yo estaba tan feliz con la beta, y dije, bueno, pues te dejo el juego mientras tengo la beta del Battlefield 3, porque yo paso de jugar a Bad Company 2 teniendo la beta, evidentemente. Se acabó la beta y se me olvidó pedírselo. Y como soy más vago que yo que sé, mi amigo vive enfrente mía, pero soy más vago que yo que sé, pues no se lo he pedido. Espero tenerlo mañana, porque quiero hacer un vídeo especial de Bad Company 2 antes de Battlefield 3. Entonces subo hoy este vídeo de Call of Duty 5, ya me cuadran las fechas y tal, bla, 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 bla. Bueno. De ventajas, hablando un poco del gameplay, creo que llevo granadas especiales por 3. Nunca lo he dicho, creo, pero las granadas especiales en este juego me hacen vomitar. Ya os he dicho miles de veces que me encanta este juego, pero en concreto lo que es las granadas especiales, me dan ganas de suicidarme con una de ellas, pero no suicidarme con el gas o con la bengala que puedan soltar, sino con un golpetazo en la cabeza que es con lo único que puedes matar con ello, ¿no? porque tenemos el gas nervioso, ¿vale? Que es ese que veis ahora. Tengo también humo, también hay humo. Y por último está la bengala, que ¿qué hace cada una? O sea, el humo, el gas nervioso lo que hace es, podríamos decir, como el gas no va, solo que sin matarte, ¿sabes? O sea, simplemente te nubla la vista. Luego tendríamos el humo, que lo que hace es pues mayormente humo, no, tampoco hay mucho que explicar. Y luego está la bengala, y creo que no me dejo ninguno. La bengala es como una cegadora, pero en plan cutre, ¿sabes? O sea, no es que de repente explote, sino que tú tiras una bengala, y cuando el tío se acerca a la bengala, pues se ciega y no ve nada. Pero vamos, que el tío tiene que acercarse bastante para que no vea nada. Total, que si hubieran quitado las granadas especiales en este juego, nadie se hubiera puesto a llorar. Pero bueno, llevo esa ventaja mayormente porque no sé qué llevar, si no es esa. Así que ahí la tenemos. De segunda, Fuerza Vulnerante, como no, a ver si llega ya a Modern Warfare 3, que sacaron un trailer nuevo, por cierto, ayer. De Battlefield os pongo los trailers, pero de Modern Warfare 3 no, no sé, tampoco lo veo necesario. Bueno, si queréis, decídmelo y lo pongo, pero vamos. Pongo Modern Warfare 3 Launch, ¿vale? Launch como el mapa trailer, y te saldrán 3.364, exactamente. Y lo he visto y no sé, sinceramente, seguramente sea como alguien que me decía que no. Ya que criticaste ese juego, ahora te jodes y no te lo compras. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Como si me pagaras el juego, tú tendrías derecho a opinar, pero como me lo pago yo, pues, ¿sabes? Como me lo pago yo y me lo compro si me da la gana. Pero, a ver, vuelvo a decir lo mismo que le dije a otro que me criticó. En ningún momento dije que fuera malo. Es más, sacarme un solo segundo en que yo dije que el Modern Warfare 3 sería malo. Dije que sería casi igual que el Modern Warfare 2, que no quiere decir que sea malo, pero que me molestó que no innovaran demasiado. Dicho esto, me lo compraré, evidentemente. Pero, simplemente es una opinión. Bueno, el caso es que no me ha gustado mucho el tráiler, la verdad, de campaña. No sé, será porque he visto los gráficos de Battlefield 3 y entonces, sobre todo las panorámicas, una panorámica que salía de la ciudad, lo veía un poco como si fuera de cartón, ¿no? Pero vamos, ya sabéis que el Call of Duty tampoco se basa por sus gráficos aquí de la leche. No es ni Killzone 3, ni Uncharted 3, ni Battlefield. Así que nada, por lo menos espero que sea adictivo y que no nos llevemos una decepción como Black Ops, que en mi opinión no fue ni la mitad de adictivo que el Modern Warfare 2, al que ya sabéis que le tengo mucho cariño. El Black Ops, 12 prestigios he durado y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y yo creo que porque estaba aquí en YouTube y estaba haciendo gameplay. Si no os digo que la motivación la hubiera perdido mucho antes. Y bueno, aquí intento matar a este. ¿Cómo me jodió este momento de darle con la pistolita y que me matara de dos tiros después de darle ahí 700? Y bueno, aquí después de todo el gameplay por fin podéis escucharme tranquilamente. Puedo hablar con una voz normal sin que dos capullos guiris hablen como cotorras por detrás. Y bueno, lo dicho, mañana espero que tenga algo de Bad Company 2, algo especial. No es un gameplay normal, estoy currándomelo. Y el martes, pues espero tener Battlefield 3. Si lo tengo antes, no sé si subiré, tengo que preguntar. No sé si se puede subir, si yo consigo el juego antes, lo puedo subir. Porque claro, el martes ya es la fecha en Estados Unidos en la que sale, entonces no sé. No sé, no sé. Bueno, aquí como veis la última baja, consigo un 23.4, creo recordar, o un 23.7, no lo sé. Pero vamos, 27.6, ninguna de las dos. Y bueno, de siempre, like favoritos y todo ese tema y un saludo, chavales.